...índice de capital humano. Bueno, ese índice, estas informaciones del año pasado, mide 51 indicadores, 122 países. 12 indicadores de educación, 14 de salud, y así ustedes pueden seguirlo. Miren, voy a mostrar primero el ranking y después les explico cómo se ve. Ese mapa, que sería lo que llamamos un hit map, lo que demuestra es que los verdes, que son básicamente los países desarrollados, es decir, Norteamérica, Europa, Japón, Australia, Nueva Zelanda, son los países mejor rankeados en el mundo. Los colores no son muy felices, pero en la computadora se ve mejor. Latinoamérica, África, Latinoamérica y Asia en segundo lugar, África, la región más desfavorable. Ahora fíjense, en particular, y acá me voy a parar, se los voy a explicar, cómo va a ser más fácil, los datos de Argentina. Me parece que por ahí es lo que más nos puede interesar. Esto se lee así, miren, de 122 países, de 100, porque está grabando, de 122 países, Argentina rankea a 62. Es decir, cuando ustedes miran los 51 indicadores, y en cada indicador, el ranking de países, Argentina, overall, es decir, todos los indicadores juntos, rankea a 62. El mejor país de la región es Barbados, el segundo es Costa Rica, el tercero es Chile, Panamá, Uruguay, Brasil, México, Ecuador, Argentina. De los 122, Venezuela es el peor de toda Latinoamérica, la 101. Es decir, debajo de Venezuela tienen algunos países de África. Ahora, ¿cómo se compone el ranking? ¿Cómo se compone el ranking? Porque esto es muy importante, fíjense. El mejor indicador de los cuatro, en el caso de Argentina, es la salud. El sistema de salud, y por ejemplo, el sistema de salud de Argentina sigue siendo muy valorado, no solamente por los argentinos, sino por el mundo en general. Entonces, de los 122 países, ahí Argentina rankea 31. Ahora, fíjense cómo da las relaciones laborales. Las relaciones laborales rankean 92 de 122. Ahora, si van a mirar adentro del indicador de relaciones laborales qué es lo que estamos midiendo, que acá no lo traje, pero el que le interesa se lo puedo mostrar, es un índice público, ahí lo que estamos midiendo es conflictividad laboral, ausentismo, cantidad de paros por año, dificultades para atraer y retener personas. Es decir, es una serie de indicadores que lo que buscan es entender en qué medida el mundo del trabajo favorece el potencial del capital humano. ¿Se entendió? La salud, ¿qué es lo que mide? Bueno, les pongo otro ejemplo, la educación, ¿qué es lo que mide? De todos los niños entre 0 y 18 años, de todos los jóvenes entre 0 y 18 años, ¿cuántos están escolarizados? Alfabetización, cantidad de universitarios sobre población total. Entonces, es una serie de indicadores, son 51, que lo que busca es entender en su conjunto si los países explotan, en el buen sentido de la palabra, su capital humano o no. Bueno, la mala noticia es que Argentina ha perdido bastante posicionamiento en este ranking en los últimos años. Esto se mide cada tanto, no es que todos los años, este índice es el año pasado. Tengo otra noticia que la pueden buscar en la página del World Economic Forum. Esta semana, el mismo instituto publicó otro indicador, que no lo hacen con nosotros, que es el índice de competitividad. No sé si alguno lo miró, el índice de competitividad reactiva a 144 países. Competitividad en términos de la economía del país. Argentina está a 104. Búsquenlo, se publicó esta semana, de casualidad, 104 sobre 144. Bueno, eso en parte tiene que ver también con este otro indicador, que es lo que se llama en inglés Enabling Environment, que es en qué medida el ambiente favorece el desarrollo de las personas, de las empresas, de las organizaciones. Y ahí Argentina está rankeado 84 sobre 122. Acá tienen diferentes indicadores. Por ejemplo, si el acceso a Internet, que en ese caso es muy bueno, si no es que todos son malos, pero cuando miras todos los indicadores, lamentablemente la performance es bastante baja. Para el que le interese de dónde sale la fuente, las fuentes son fuentes públicas, por ejemplo, UNESCO, que publica la cantidad de alumnos que terminan la escuela primaria sobre el total de chicos hasta en edad escolar. Para que sepan de dónde sale la información. La Organización Mundial de la Salud, que es la que dice, por ejemplo, el grado de mortalidad infantil. Eso alimenta el índice de salud. Y asesoramente, aquellos que no hay información cuantitativa pública, se complementa con una encuesta que el mismo World Economic Forum hace a 15.000 ejecutivos de todo el mundo. Entonces, hay ejecutivos que hemos respondido sobre Argentina, sobre qué opinamos sobre alguno de estos indicadores. Entonces, alguien podría decir, ¿tiene algún grado de subjetividad? Porque hay personas que están opinando, sí es verdad. Los argentinos opinan sobre Argentina, los chilenos sobre Chile, etcétera. Si hay algún grado mayor de escepticismo, de pesimismo de los propios argentinos sobre el país, eso podría influir subjetivamente su evento. ¿Se entendió? Bueno, me pareció que podía serles útil en el marco del think tank del CARI mostrar un ranking en donde está Argentina en el mundo en términos de capital humano, que es el índice que les acabo de mostrar. Una cosa más sobre el índice y después del cambio de tema. Esto es en particular el tema de relaciones laborales, que a mí me interesa más porque trabajo en el mundo de recursos humanos. Entonces, fíjense, algunos indicadores laborales en los países. El país que mejor rankea en el mundo es Suiza. Entonces acá las preguntas eran 1 es el peor, 7 es el mejor. ¿Está claro? De 1 a 7. Suiza rankea, por ejemplo, en las relaciones empleador-empleado, 6,05. Es el más alto de toda la región. En ese indicador, Argentina está a 3.31. Comparado con el resto de los países de la región, es el peor. En la relación empleador-empleado. Acá, el que respondió en general es un ejecutivo que dice, bueno, ¿cómo son las relaciones entre los empleados y los empleadores? La visión es bastante pesimista. Prácticas de contratación y de despido. ¿Qué tan fácil o difícil es contratar y es desvincular personas? Argentina 2.72, en este caso, el más flexible, si ustedes quieren, en términos de las relaciones laborales, es Chile. Es donde es más fácil, si ustedes quieren, contratar o despedir. Fuerza laboral con educación terciaria, ahí, fíjense, cómo cambió. Del total de la gente que está empleada en Argentina, el 34,6% tiene educación terciaria. Interesante, ¿no? Eso es bastante distinto del resto de los países. Fíjense Brasil, 9,3. Eso es blanco y negro o blanco y negro. No, esto es lo visible. En lo visible. En migración de graduados también es interesante, ¿no? Esto, volviendo a lo que vos decías, del tema de las migraciones, fíjense qué bajo el índice de migración de Argentina o de Chile, de Brasil, comparado, por ejemplo, con México o con Colombia. Es decir, Latinoamérica, a veces, nos miran como si fuésemos todos iguales, pero no somos todos iguales, ¿no? No sé cómo vienen ahí los regionales también, que es, la gente del norte de Latinoamérica tiende mucho más a emigrar que los del sur, que somos mucho más apegados a la familia, al lugar de origen, ¿no? Entonces, ¿colombianos viviendo fuera de Colombia? Hay apartadas. Mexicanos también. Argentinos hay, por supuesto que los hay, pero no es tan fácil arrancar a alguien de Argentina. ¿Coinciden? Sí, tiene mucho que ver con la coyuntura también, ¿no? Eso es económico. Es probable. Fijate que Colombia, México, son lugares que han tenido mucha violencia social, ¿no? La gente en general se va. En Argentina yo creo que está empezando a pasar ya hace dos años que la gente se va como más fácil. Y, por ejemplo, en Chile, no sé, la gente no se va. O sea, es muy difícil que un chileno no sea un uruguayo, por ejemplo. Uruguay y Chile. Pero sí, en la gente en general ha sido... El otro tema que se los salté es el tema de las pirámides, ¿no? Entonces, estas pirámides se tienen así, es la población total de cada país en donde ustedes tienen la forma de la pirámide en términos de... Este es el primer caso de Argentina, ¿no? En términos de edad. Entonces, fíjense que la forma de la pirámide... Bueno, Guatemala es la que tiene, si ustedes quieren, hoy por hoy, de las que les estoy mostrando la población más joven. Ahora, fíjense como de a poco nuestras pirámides se empiezan a aparecer a las de los países desarrollados. Obviamente, si ustedes acá le agregaron la pirámide de Alemania, les daría que tiene todavía mucho más concentración acá arriba, población más avejentada, si ustedes quieren. Sí, disculpa. Sin embargo, sí. ¿Qué representan los ejes? Bueno, ahí voy. Entonces, las filas son las edades, el total, es decir, acá ustedes no llegan a leer pero dice franjas etarias, ¿no? Entonces, acá dice 0 a 5 y así va subiendo, acá dice 100. Entonces, 100 es casi 0 la cantidad de gente que vive en cada país. Entonces, la forma de la pirámide me muestra la distribución demográfica. A la izquierda tengo los hombres, a la derecha tengo las mujeres. Ahora, en el más oscuro es el desempleo y el más claro es el empleo. Gente empleada y gente desempleada. Entonces, fíjense, les voy a poner un ejemplo que es impresionante, en México, en México, fíjense la cantidad de mujeres desempleadas que hay. No sé si llegan a ver acá, a partir de la tercera, una, dos, tres, de la cuarta, ya hay gente que está en posibilidad de trabajar. Es decir, de 18 años para arriba, ¿sí? Esta fila, que ustedes no llegan a leer pero ahí dice 18 en adelante, ya está en la posibilidad de trabajar. Casi más de la mitad de las mujeres en México con posibilidad de trabajar no tienen empleo. Hay una diferencia de género notable en Latinoamérica entre la empleabilidad y el empleo concretamente de hombres y mujeres. Ahora, el otro desafío que tienen las pirámides es que los activos mantienen a los pasivos, ¿no es cierto? Entonces, cuanto más se avejenta la población, más desafiantes en términos del sistema de pensiones y cómo la sociedad tiene capacidad de mantener dignamente a la gente que se va retirando. Lo cual es para otra charla, pero eso en la Argentina, para los que tenemos menos de 50, seguramente cuando nos toque jubilarnos, no sé con qué nos vamos a encontrar. Otro tema. Yo te iría con muchos papelitos. Sí, ¿no? Bueno, ¿avanzo? Sí. Otra fuente son las encuestas que hacemos ahora de salarios. ¿Sí? Entonces, nosotros en todos los países tenemos clientes, en todo el mundo en donde relevamos sus bases de datos para después poder mostrarles a nuestros clientes cómo son los mercados laborales en términos de salarios y en función de eso diagnosticar si son competitivos en el pago o no. Entonces acá les pongo algunos ejemplos de la cantidad de compañías que hay en la región y en función de eso de dónde sale la información. Bueno, fíjense este tema. Género. Género y país. Entonces, esto es lo que me dice... Ahí hay un graficito de hombres y mujeres, ¿no? Que acá no se llegan a ver. Sí, sí, sí. Acá derecha. Exacto. Yo se lo voy a explicar. Fíjense, porque después el que quiera la presentación la puede ver y ahí hay cosas que acá no se llegan a ver. De este lado están las mujeres y de este lado están los hombres. Esto lo que quiere decir es que en Argentina a nivel de presidentes de compañías el 96% son hombres y el 4% son mujeres. Ahora, si ustedes miran a nivel de profesionales, por lo menos de los que son nuestros clientes que es una base de datos de 400 empresas, el 62% son hombres, el 38% son mujeres. Ahora, eso no representa la realidad de la sociedad de la sociedad en su conjunto. Es decir, si ustedes miran los 40 millones de argentinos, de hecho, hay más mujeres que hombres. Hay un poquito más mujeres que hombres en toda la Argentina. Sin embargo, en el mercado laboral en blanco, en el sector registrado privado con el que nosotros trabajamos, todavía hay cierta tendencia a, ya vemos, machismo o autoselección, o eso sería otra conversación, los motivos por los cuales sucede esto y en toda la que en América sucede lo mismo. Hay más hombres que mujeres y tengo otra mala noticia que es, aparte, los hombres ganan más. Sí, ¿no? Y ahora se lo voy a mostrar. ¿Quién gasta más? Bueno, ahí tienen también los otros países. Fíjense, estas son las diferencias salariales. ¿Cuánto más gana un hombre que una mujer? A nivel de presidente, el hombre gana 29% más que la mujer. A nivel de gerentes, gana el 8% más. A nivel de profesionales, gana el 6.9% más. Es decir, mismo en la puerta de ingreso a la compañía, o sea, ni siquiera hay un proceso de autoselección que uno podría fantasear, no, porque la mujer no quiere ascender porque los hijos o porque el embarazo. Ahora en la puerta de ingreso a la compañía le pagamos más a los hombres y a las mujeres. No entiendo por qué, ¿de qué razón hay? Cero experiencia laboral. Los contratos directamente de la universidad. ¿Por qué por razón a los hombres les pago más que a los mujeres realmente no se entiende? Sin embargo, eso es lo que dice la encuesta. Y uno lo peor que pasa con las encuestas es pelearse con los datos, ¿no? Con los datos son lo que son. Después uno tiene que ver qué hacer con eso, pero no da la pena pelearse con la información. Y es bastante, ¿no es cierto? Bueno, para el 13% ahora uno puede decir acá hay un tema de muestra. Claro, voy para atrás. 4% son mujeres. Entonces yo relevé 400 compañías, algunos son expatriados, otros no me dieron los datos. Tengo 200 presidentes en la base de datos. Bueno, esos 200 presidentes, 4% están hablando de 8 mujeres. No es nada, se dan cuenta. De hecho, les podría decir quiénes son porque yo las conozco. Entonces, claro, bueno, algunos son públicos, qué sé yo, todo el mundo sabe que la presidenta de Microsoft es una mujer. El salario que gana es menos que el de los hombres, en propiedad. ¿Entendés? Ese es el punto. Ok, ¿estamos bien? En todo caso se da igual por lo que vi. Sí, es muy parecido, en todo caso se da igual. Es muy parecido. Acá no lo tengo, el único país de Latinoamérica que es un poco más igualitario es Uruguay. No sé cuánto van seguidos a Uruguay, pero estos datos en Uruguay dan un poco mejor. El resto es bastante parecido. El resto, lamentablemente, ¿no? ¿Qué? ¿Vos no notás cambio en el tiempo, digamos, si vos analizás ahora el nivel de ingreso, la diferencia del mundo o es estable? Mirá, yo traqueo esto hace unos ocho años, un poquito más de ocho años que estoy en Mercer, por ahora, lamentablemente, no cambió nada. No cambió nada. Ahora, ocho años por ahí es poco, ¿no? Para esto, porque lleva tiempo. A veces me asusta, yo dedico bastante tiempo a la academia, yo voy a dar clase, en general en posgrado, pero voy a dar clase, a veces me pitan a grado, muestro esto y los jóvenes que están en Elvito, va en San Andrés, en el... Y no, pero ¿qué querés? Yo si fuese empresario también pensaría que en realidad si contrato una mujer después se me va a embarazar. Ah, entonces hay un tema cultural, en chicos de 20 años. ¿Entendés lo que te digo? Entonces, ojo que no veo mucho pronóstico de que vaya a cambiar, porque por lo menos, no sé qué opinan ustedes, pero la gente que veo venir, en muchos casos siguen con ese mismo, esquema de pensamiento, cosas en Inglaterra. Las compañías lo solucionan con, por ejemplo, nosotros tenemos target mandatorio de la cantidad de mujeres de puestos ferenciados, tenemos que llegar al 50% de mujeres en el 2015, tenemos 44. Ustedes pueden decir que está mal, está bien, muchos dicen, no, entonces es diversidad al revés, porque no prohíben a los hombres, pero fue la única manera que encontró la corporación de realmente quebrar el balance. porque hay un tema muy interesante para mí, que es un debate más ideológico, si la regla trae la cultura o si la cultura trae la regla. Y la verdad es que yo creo que los países desarrollados han mostrado que vos ponés la regla y eso genera cultura. Y es lo mismo con el tema del cupo en el Congreso, ¿no? ¿Hubiéramos tenido la cantidad de mujeres que hay hoy en el Congreso si no existiera la regla? Probablemente no, entonces la regla generó una cultura y esto es lo mismo, vos estás obligado a tener 50% de mujeres en tu nivel gerencial. Vos estás obligado y lo vas a hacer. Ahora, eso no lo hacemos por filantropía, lo hacemos porque sabemos también desde las compañías que la diversidad trae más enriquecimiento y más productividad. Y fijate, en el caso de una compañía de consumo masivo, quienes deciden la compra de nuestros productos son en el 90% pero en otros casos no son los 90%. Total. Ni siquiera preguntaron si les explica más. ¿Qué decías, perdón? No, que con esa tendencia y a más mujeres menos gasto la compañía. Que es más barata. Hay que ser más barata. Para vosotros que en Italia, por ejemplo, las mujeres de todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo en la Cámara para forzar la cuota rosa para agasar. Son los dos, no lo encontro. Pero no pudieron quisieron desarrollar los 16 ciudadanos. Y acá hubo mucha resistencia pero al final las mujeres hicieron un buen papel políticamente tan alto. no hay que quedaran como artificiales en la Cámara. Y en toda la región. ¿Cuántas personas les hacen? Sí. A ver, van a estar regaladas porque no van a estar cumpliendo el rol. No cumplieron perfectamente. Ok, avanzo. Esto es, voy un poquito más rápido a algunos datos por ahí después el que les interesa reuniré. Esto es promedio de edad por nivel jerárquico. De edad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Argentina, estos son los hombres, estos son las mujeres. A nivel de presidente, esos son los promedios de edad, vicepresidentes, directores, gerentes, supervisores, generadores, profesionales y puestos operativos. Entonces, obviamente, cuando va bajando el nivel jerárquico, el promedio de edad baja. Ahora, si lo miro en toda la población, porque esto no está ponderado, porque obviamente hay un presidente y hay miles de profesionales operativos, cuando lo miro en su conjunto, en el caso de Argentina, por ejemplo, el 30% de la población tiene menos de 30 años. El 30% de la población que está trabajando en todas las empresas encuestadas tiene menos de 30 años. Lo cual es bastante consistente con lo que decía Pablo respecto de la importancia que tiene ocuparse las naciones. Porque claramente son la mayoría y a medida que va pasando el tiempo, la pregunta es ¿los Y se vuelven X y los Z se vuelven Y? Bueno, eso es un desafío que habrá que ver con el tiempo, ¿no? Pero seguramente hay cosas que no cambian, que vos las mantenés, por ejemplo, con lo que tiene con el acceso a lo digital y demás. Si lo miro en términos de salarios, que esto no sé en cuánto les puede interesar, fíjense, este cuadro sería así, nivel jerárquico, generaciones. Fíjense qué interesante, le damos un ejemplo para simplificar la lectura. Si yo miro los directores, si yo miro los directores, obviamente los más grandes ganan más. ¿Ven? A mismo nivel jerárquico, los directores que son baby boomers, que son aproximadamente hasta el año 64, nacidos hasta el año 64, representan el 46% del total. Los que son generación X representan el 53, los que son generación Y representan solo el 2%. Claro, hay pocos directores generaciones, porque todavía es temprano para que ya hayan llegado a ser directores. Entonces, son pocos y aparte ganan menos, a mismo nivel jerárquico. Lo que obviamente también tiene que ver con la antigüedad, ¿no? Ahora fíjense que la dispersión es bastante grande, es decir, estos son datos del año pasado, habría que ajustarlo un poquito, si no a alguno le va a sonar medio bajo, pero supónganse que uno dijera que un gerente gana 32 mil pesos por mes a nivel de esta generación mientras que acá gana 23, ven que la brecha es bastante grande. Son datos del año pasado, para llevarnos a hoy a aplicar la ventana de la ventana actualizarlo por 25, 30%. Ok, segundo punto, el tema que decía Pablo antes de la rotación, no sé si llega a leer acá, esto lo que dice es, turnover, que es la rotación voluntaria, son las personas que por su cuenta deciden irse de la compañía. Hoy el promedio del mercado general de Argentina da 6%. Ahí tienen Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, ¿no? La rotación voluntaria, después tengo la rotación involuntaria y los que se retiran, que dejan de trabajar, no es que se van a trabajar a otro lado. Es decir, un 11 está en la mitad de lo que es el valor de mercado, ¿no? Como dijiste 3 y el valor de mercado está en 6. Bueno, el costo de la rotación, eso lo traje acá pero se lo comento rápidamente, el costo de la rotación, el costo oculto de la rotación es aproximadamente el 20%, fíjense la cuenta de esta, aproximadamente el 20% del costo de la nómina de esa gente que se fue, de los salarios. Yo subo los salarios de todos los que se fueron, el 20% del costo laboral de toda esa gente que se fue es el costo oculto de la rotación. Lo que me lleva el tiempo de reemplazo que es que 3 meses hasta que encontré el reemplazo y el costo de contratar a alguien que me ayude a buscarlo y la improductividad porque el trabajo se reparte entre los demás y aparte están enojados porque tienen que trabajar de más porque hay alguien que se fue. en fin, todo eso tiene un costo oculto que es significativo. Entonces, cuanto más bajo sea eso, bueno, se supone que mejor es la productividad. El otro tema que me interesa es otro estudio que lo llamamos Box Working que es ¿qué es lo que priorizan los empleados respecto al punto de trabajo? Entonces, esto se lee así, economías emergentes, economías estables. le preguntamos a los empleados ¿qué valorás del trabajo? En Argentina el primer punto es el desarrollo de carrera. Es decir, cuando le preguntás a los empleados ¿qué valorás del trabajo? Contestan primero el desarrollo de carrera, segundo el salario, tercero la capacitación, cuarto el tiempo de trabajo, quinto la salud, sexto el trabajo flexible. No es que la flexibilidad no es importante, pero esto era como era la pirámide de Maslow, ¿qué va primero y qué va después? Entonces, es interesante también en función del corto plazo, largo plazo, que es lo que la gente valora más. Y yo se lo tengo que tener en cuenta para los planes después que voy a... Lo interesante es que por ahí es que salen muchos trabajos flexibles, si esta misma encuesta la hacía 15 años atrás. Ni aparecía. Ni aparecía, no estaba, no estaba, sí, si aparecía el balance entre vida funcional y vida conservadora. Sí, de hecho acá están los seis primeros, pero el total son 21, vos tenés que elegir entre 21, entonces la verdad que sexto es bastante alto, ¿entendés? Sexto es bastante alto, porque si acá aparece último pero porque le encontré los principales. Ahora, les pongo otro ejemplo de cosas que, no sé, por ahí alguien no elige, que es que el trabajo quede cerca de tu casa. Que eso, para algún tipo de trabajo podría ser relevante y para otros no tanto. El tráfico, el problema. Sí. Bueno, que está el tema de la virtualidad, ¿no? Es decir, pero es un tema muy urbano. Un tema muy urbano. Bueno, dos o tres cositas más y con eso termino. una es este tema que es la generación Y, esto es solo la generación Y, ¿no? Responden, acá, ¿estás satisfecho con el trabajo? Entre 25 y 34 años, 71% responde que sí. ¿Estás pensando en irte? 44% responde que sí. Pero eso, eso es contradicción, ¿cómo puede ser? No, es que al mismo tiempo estás contento y estás pensando en irte. Eso es muy característico de esa generación. Fíjense que más abajo este índice baja a 24. ¿Estás pensando en cambiar el trabajo cuando tenés entre sí? Bueno, casi cero. No, a los 55 años fueron ahí, o estás pensando en dejar de trabajar, no sé, pero no sé si en cambiarte a otro trabajo del mismo tipo. ¿Estás de acuerdo? Bueno, este es un desafío, esta barra y esta barra es un desafío para los líderes que es cómo convivimos con gente que está contenta y al mismo tiempo está pensando en cambiar el trabajo. El tema de la flexibilidad, creo que esto ya lo comentó Pablo, las razones por las cuales la gente se va, acá lo que dice es oportunidad de desarrollo, ingresos, flexibilidad, relación con el jefe. Las principales razones por las cuales la gente se cambia de trabajo. Y este es más para nosotros, para recursos humanos, que es la misma pregunta hecha a la gente de recursos humanos y a la generación I. ¿Se entendió? La misma pregunta hecha a los que administramos y a los propios interesados. Y fíjense que interesante la diferencia en el ranking. Nosotros pensamos, por ejemplo, que a la generación I no le importa el salario. Ahora eso no es verdad. Acá donde dice ingresos, los de recursos humanos respondimos 34%, mientras que la propia generación I respondió 67%. Es decir, a la hora de decir, bueno, elegí qué es lo que más te importa, ¿se entiende de cómo era el buccionario? El ranking, fíjense la diferencia de la forma, ¿no? Es bastante distinto. Bueno, evidentemente todavía no hemos sabido leerlos y aprender a interpretar qué es lo que la generación I espera. Obviamente, el Unilever era perfecto. Estamos hablando de otras compañías. No, pero sí que es interesante, fuera de broma, es que no es que, por ejemplo, los salarios, como vos decís, es una gran demanda del pasado. No es que dejan de demandar los pasos, sino que suman. Lo que es lo interesante. Es que no es I. Claro, no es que porque tienen más flexibilidad y trabajos virtuales no quieren salar. Y ahí está la complejidad. Lo que es interesante con la generación I es que el nombre de I surgió porque venía después de la X, ¿no es cierto? Pero en realidad tiene múltiples acepciones, ¿no es cierto? Y este es un punto que es I, y esto, y esto, y esto, y muchas cosas. No es O. Ok. Bueno, esto me parece que lo voy a saltear. Y esto son algunas de las cosas que hacen las compañías, que ahí Pablo tiene más ejemplos que yo para contar, de qué hacen las compañías para atraer y retener a la generación I. Entonces, qué sé yo, todo lo que tiene que ver con la flexibilidad, la virtualidad, planes, no sé, home office, días extra de vacaciones, en fin, es una cantidad, una catarata de iniciativas que hacen las compañías. Bueno, ¿cómo satisfacerá los caprichos de la generación I? Son dichos, son valores. Es verdad, es verdad. Eso, espero que sea útil. Gracias. Gracias. Gracias.